¿Qué onda gente? Bienvenidos a TheGamingPad, yo soy Corvux y esto es Mortal Kombat X Continuando con el episodio de Santa Blade Si recuerdan, pues nos quedamos con Scorpion y creo que me va a dar un putazo cuando le quito la pausa Así que, pues a darle ¡Órale! Ah, puro pedo ¿Qué chingados es eso? ¿Qué es eso? ¿Dos abajo y el X? ¡Órale güey! Ya no meten ganchos, es lo que me he estado fijando Ya en vez de ganchos usan otra cosa O sea, esta vieja mete la patada así para arriba ¡Órale güey! Descanse Descanse chingo ¡Dele! ¡Cabezazo! ¡Cabezazo! Aquí hay un movimiento sagrado Traz adelante Y No va para atrás y al B Bla 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 Dale güey Dale güey Cállate Esta la br**a Un balasillo porque se le vean, cabrón. ¡Balasillo! No tan duro como pareces. Qué rayos con que acaba de terminar de desearlo en su madre ya. Estaba en mitad de la pelea con el otro güey. Era buena. La magia de los videos reales. Los otros están ya todavía congelados. Un retraso, señora Blay. Lo inevitable aún aguarda. Dale. Filereado. Filereado. Ya se está haciendo el... El malito. Peinado. No estarás muerto mucho tiempo. Eso no va a pasar. Pues no. Porque creen que hay que... Ah, me gané el primer golpe, güey. Eh, tranquila, carnal. Ahora. Hola, güey. Espérate, güey. A ver, ¿cómo es? No, para atrás. Cuando quieras dejarme, güey. Está con madre. Dale, güey. Ay, güey. Ay, güey. Pinche sopapo que me envidió, güey. ¿Cómo se supone que jala esa madre? Madre. Tira la polla. Y... 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 ¿Qué hace el pinche drone, güey? A ver. A ver. Espérense. Que esto me intriga, no. Special mobs. Abajo, abajo. Abajo, abajo. RTX, RTY. A ver. Dale, güey. Te veo mi pinche commander, güey. Suéltame, puto. ¿Qué pasa, oso? Ay, güey. Espérate, puto. Dale, güey. Pinche mazazo. A ver. A ver. Puto. Puto. Ya está, güey. Ya está. ¿Sabes cuándo retirarte, verdad? ¿Verdad? Órale. Pinche balazo en el hocico. Ora, ora. Espérate, puto. Ahí está. El chile todavía no sé cómo jale. O sea. ¿Cómo sé cuándo sí lo agarra? O sea, ya. O sea. Obviamente cuando ya lo estás. Lo estás pegando como esto. Pero. ¿Cómo que? ¿Cómo es el rango de efectividad de esa madre o qué pedo? Creo que me tiene un poco intrigado. No. De la verga, güey. Gracias. Lo lamento, Jax. Te sacaré de aquí. Te pondrás bien. No sé. La sangre. La sangre, güey. La sangre. Estar dentro. Estar dentro. Chato chistoso. Chileno lo entendí hasta que me puse a pensar que estaba diciendo. Chata. 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 Ramalaco. Grieco. Es saltica. Es saltica. Va. Madre, me están comiendo los zancudos. Chata. Funciona. Es en saltos. No sé si ahí en su. En donde vivamos. No puedes saltar. Está lloviendo mucho. Pero aquí realmente ha estado lloviendo. Y esto. Es claramente genera. Piches. Que se. Que se reporuzcan los piches mosquitos. Ahí les va otro científico. Como a la fase larvaria de los mosquitos. Es en el agua. Obviamente ocupan el agua para. Como ocupan el agua para poder tener esa fase. Si no. Pues no. Se quedan enquistados. Bueno. Es un término. Se quedan en forma de huevecillo. Hasta que regresa el agua. Y pueden durar meses así. Después de esto salen a la. A la. Se convierten en la fase adulta. Que sería el mosquito. Y las hembras. Que son las que pican. Pues pichan para tener este. Eh. Eh. Para que se puedan desarrollar sus. Eh. No se como decirle. Pues. Sus hijitos. Vaya. Y así ya sale. Bueno. Lo más es historia. Ya tuvieron la parte científica por Corvux. en este espacio de cositas. En este espacio de cositas. De lo ju... Hombre, pinche vaca que no pide nada que hacer, güey. Dele, güey. Pinche, que son todos. Lo juro que me están matando. Me están cambiando a mis piedras vivos. Sonia Blay, el vínculo con Cuanchino se ha roto por completo. Sin problemas. Uy, toquen unos pergazos. Otro puto. ¿Qué pasaría si le fallo? No le quiero fallar, pero... Es como que no le... Un pinche... Un swing o qué. Dele, pinche Xray. Okey, nuke. Patines, patines. Bitches, sonia se está aprovechando que todavía te arrucos el vato. Je. Searrucas en las darrucas en las darrucas. Andale, güey. Oh! ¡Huevalice! ¡Huevalice! Pues... ¡Nara la feta! Los demás han vuelto a la vida. Al unir la magia oscura de Quan Chi con la mía, sus almas quedaron restablecidas. ¿Lo conseguirán? No te lo dije. Es un dios. Me diste un susto horrible. Ay, ay, un susto horrible. Y decía que no servía para películas de terror. Y ese pinche resplandor rosa... ¿Se ha ido? ¿Cómo pudo...? Tenemos que perseguirlo. Puede esperar. Ahora, tenemos que llevarlos a ti y a los demás de vuelta a la tierra. Pues claro. ¿Por qué demoran tanto? Ay, güey. ¿Nombre? Reyeme Ducaire. Gracias. Muy bien. Segunda fila. No usaría esa palabra, pero sí. Lo perseguí durante años hasta que escapó al mundo exterior. Pasa el lego. ¿Por qué habrá vuelto ahora? Lo que importa es que está... Que está en la multitud. Chirruco con barba. Atrapado. Te tengo. ¿Te perdiste? Dale. ¿Por qué me sigue picando? Hola, cielo. ¿Cuánto tiempo? Menos de lo que quisieras. Aquí la General Blade. Necesito policía militar en mi ubicación. Vamos. Resolvámoslo de forma amistosa. Un trato. Información por libertad. Yo no hago negocios con gente mierda. Entonces, si la madre no quiere jugar, quizá la hija sí. Si te atreves... Retírate. Y todo saldrá bien. Chonguillo en la barba. Y casi conocerá al tío Keyno. Juro por Dios que te asesinaré. Ey, yo me pegué primero. What up? No sé qué fue, pero... Pero fue. Me vuelve a encerrar yo solo. Aquí está. Ey, güey. Espérate. Me hizo mierda. Y ha hecho mierda. Hay, chingue. Y ha empezado. No, no, no. No, no. Vamos. me chile vales bebé que ching eso? eso de donde lo saque? Me ganó No me di cuenta Es que pinches mosquitos Me distraen bastante Mira Jason Y ya está Y ya está No se está Têm No 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 ¿Qué es Ahí está, diría que ahí esperes el X-Ray, pero bueno, a fierro, como a todas. ¡Cálmate! 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 ¡Órale! ¡Ay, güey! ¡No quería hacer esto, güey! ¡Si me matas por eso! ¡No! ¡No, no! ¡Tala! ¡Lo maté! ¡Hala, Garchezca! ¡Esa soldad! ¡Órale, güey! No mames que me he ganado Chile Bueno ya que Juro por Dios que te asesinaré No mames Dejarte robar las pendejas De la puta Esta wey Ahora le puedo Perdón si me caigo un rato Pero es que me entró en pinche concentración Andale wey Está puto Ay por fin ya Cache culero No No he acabado contigo No que no No que no que no No te me subas al coco no Está bien Está bien Déjame Sonia Cálmate Si me matas No hallarás El amuleto Sonia Necesitamos la información Sonia No hagas eso otra cosa por la que arrepentirse Lo estáis sueltando en vida Habla La selva de Kuatan Con al menos dos divisiones de Tarkatanos Se desplazan para evitar que los detecten No está lejos Unos doscientos kilómetros Ya saben que hacer No se preocupe Buena suerte Blade fuera Tienes más información De la tierra Blade fuera Kano habló Nos dio los detalles de la ubicación de Melina Tiene el amuleto Pero también mucha protección Atacaremos inmediatamente Probemos un enfoque doble El ejército atacará a Melina La distraerá Mientras que esta recupera el amuleto Sola no Esta también va Esta también El giro es crucial ¿No me oíste bien? Tú puedes apoyar el ataque principal Deborah Les concederemos lo que piden Y me veré finalmente Libre de Melina Pues sí Pues ah Hace cinco años Esta entiende tu lógica Pero no llega a la misma conclusión Esta también Al igual que otros A esta no le agrada Melina Como Kano Pero no está claro Que tu golpe vaya a tener éxito Es por eso que invité A nuestro amigo de Saterra Saterra Escucha Y únete a nosotros Sé cosas Sobre Melina Su inestable gobierno Caerá al contarlas Allanando el camino Para Coatal ¿Qué sabes tú Que pueda causar? Esta también es la voz de Josh Vamos a hacer la récord Máser Míralos Tres de tus consejeros Murmurando como sirvientas Me pregunto ¿De qué hablan? Si al menos Oyeras nuestros consejos Ante La guerra con el infierno Suspendí el conflicto Con la tierra Y yo te dije Que prefiero morir A tener tratos Con los asesinos De mi padre Rechaza Soluciones prácticas Para amenazas reales Pones en peligro El reino ¿Y la sedición no? Habla por última vez Antes de que te arranque La lengua Tú no eres La verdadera heredera De Shao Kahn Ella es un constructo La crearon En los fosos De carne de Shang Tsung Yo lo vi Tu derecho al trono Es discutible ¿Cómo te atreves? Soy sucesora De Shao Kahn Por decreto suyo Mucha drama Pero el mundo exterior Necesita Un nuevo liderazgo El tuyo Estúpido Osteak Mátalo A ver Esta ya no le es De utilidad a Melina Ya Defenderás A tu emperatriz Nuestro creador Shao Kahn Está muerto Serviremos A quien queramos Shao Fíjate que ese reptal Está chido Me dejó más que el El del 9 Y aquí es donde nos damos cuenta Que Baraka va a salir en el juego Tarde que temprano A ver Pérense Que no está más rápido Espérate Puto Ay Es que se trata de ver En parar Se me vuelve a tirar Agua es con el resbalón A ver Que movimientos Ok 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 Shhh Tame Ay pinche Ule Ah Güey Esta tono Bien pinche Bien pinche Quien sabe como Está agarrando Año Ah Que abresito Güey Mucho Objetito Cabrón No pues no Así no se puede Yo honro su voluntad No es porque no le sé Con esta morra Espérate Estoy tratando Para prenderle Onde le güey Ay güey Ahora si ya Un poquito más Estaba más Equilibrada la cosa Todavía no tengo el exo ahí Ay Basta la chingada Por favor Ay güey Ay güey Ándale güey Por puño Bueno yo creo que ya está la última pelea del capítulo Vamos a ver que pasa Ay Ahí está Creo que sí ¿No? Ándale güey Ándale güey La cara Llévensela Llévensela Chuta ya está bien rocote Serviremos al nuevo gobernante del mundo exterior Entonces sirves A Cotal Khan No pues Pues sí Y eso me imagino que ya está en el presente otra vez Debemos unirnos a la batalla Prepara tu escuadra Ahí Busca a Tania Está en su tienda Rápido 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 ¿Vienes a rendirte Traidora? ¿Tú hablas de traición? Esta sabe que deseabas el trono ¿Por qué sirves a Melina? Yo la aconsejo El robo del amuleto Fue idea mía La mata un poco Cada vez que lo utiliza Mientras los dos lados Se debilitan Tú llenas el vacío Ese es mi plan Órale con el pan Lástima que no veas Pero bueno Esto lo van a ver En el próximo capítulo De Mortal Kombat Espero les haya gustado Si fue así No olviden dejarle like Compártanlo Suscríbanse a nuestro canal Y pues Por lo pronto Ya es todo por mi parte Yo soy Corebox Y les digo Hasta la próxima ¡Vamos!